¿Por qué te has ido si yo te quiero? Yo esto nunca me lo podré imaginar Vuelve conmigo, te necesito Eres el hombre que a mí me enseñó a amar Si tú supieras que yo sin ti no vivo No dejo de llorar, tienes que ser tío Quiero ser un rayo de sol Que entras por tu ventana y alumbra tu corazón Y que te despiertes y cuando me veas Que haya sido un sueño y yo esté juntito a tu vera Volveremos a ser fuertes, volveremos a querernos Volveremos a ser felices y aunque todo sea un sueño ¿Por qué te has ido si yo te quiero? Yo esto nunca me lo pude imaginar Vuelve conmigo, te necesito Eres el hombre que a mí me enseñó a amar Si tú supieras que yo sin ti no vivo No dejo de llorar, tienes que ser mío Quédate, quédate mi vida No me dejes sola en este mundo sin salida Volveremos a ser fuertes, volveremos a querernos Volveremos a ser felices y aunque todo sea un sueño Y no despiertes, no despiertes todavía Porque si esto es un sueño quiero soñar toda la vida Porque te has ido si yo te quiero Yo esto nunca me lo pude imaginar Vuelve conmigo, te necesito Eres el hombre que a mí me enseñó a amar Si tú supieras que yo sin ti no vivo No dejo de llorar, tienes que ser mío Le, 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 Rocio García Le, le Le, 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 Rocio García Le, 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 Rocio García Gracias por ver el video